Es decir, si uno es bueno o mal cantante, no tiene mucha importancia. Yo pienso que Nat King Cole, cada vez que escuchas el primer compás de su música, lo reconoces. No era un hombre con una gran voz, tampoco lo es Sinatra, de hecho tampoco los Presley. Y de hecho, mejor que Pavarotti, a lo mejor cantan mil con la voz más alta. Pero Pavarotti da la nota justa en el momento justo, con la armonía justa y con un estilo muy personal. Yo pienso que los artistas no son vendedores de voces, sino vendedores de arte. De hecho, no son mejores escritores los que escriben mejor, sino los que son más leídos.